Vale, Luquita, este plano es importante, creo que es la entrevista más guapa y más importante que hemos hecho. ¿Salgo bien? ¿Sí? Dentro de lo posible, ¿no? Miguel, por favor, ¿tienes un lado bueno, un lado malo? Todos malos. ¿O con la mascarilla lo salvamos todos? Todos malos, todos malos. ¿Qué me va? Estoy... Bueno, el jabalí de aquí del pecho está... Pues, que se le sale... De la etapa de hoy, que te has dado un calentón bueno. No, de la etapa, no. La verdad es que uno no puede decir, muy pocas veces en la vida, que esté con un ídolo, compartiendo carrera y de repente... Y hoy, cuando he llegado aquí a la etapa, mira que ha habido diluvio, que ha habido momentos épicos, que ha habido granizo, que ha habido frío... Y lo primero que les he dicho es, ¡guau, chaval! A la media hora de etapa ha pasado Indurén, me he dicho, ¡eh, Valentín! Y yo ya, ya se ve. Pero no me ha seguido. Bueno, eso... Luquita, esto lo cortaremos, no te preocupes. Esto en el documental no sale que... Mira, es que si no me metes en el pozo, ¿sabes? O sea que... Bueno, oye, ¿cómo te está pareciendo? Bien, me había contado Melchor, llevo años ahí intentando convencerme para ir a Marrocos. Esta ha sido una experiencia un poco larga, porque empecé en octubre ahí, que le dije que sí, y fíjate, estamos en noviembre y ya hemos cumplido el objetivo. Y el ambiente de campamento, aunque dicen que no es como Marrocos, pero bien, convivir, en carrera, si uno pincha, tal, tiene algún problema de salida que intentan ayudar. Bien, lo estoy pasando bien. En carrera o en la marcha ya es otra historia. ¿Por qué, por qué? A ver, ¿por qué es otra historia? Porque no tengo técnica de... No aprendí de joven esto de la mountain bike, en mi época no había mountain bike. Claro, este tal Indurain es carretero. Carretera, carretera. Rueda dura y bastante presión, me gusta. Es cierto que cuando de repente aparece carretera o aparece una pista, ves a un tío, un tío de dos metros, que viene por detrás y todo el mundo, que viene Indurain, que viene Indurain, y te pones y estés en el grupo que estés, lo tensas y se empieza a quedar sin unidades y todo el mundo para atrás, ¿eh? Bueno, en la arena no me esperan, pero yo en mi terrero tampoco espero. No, es donde me defiendo bien, cuando la bici no se mueve. En cuanto se me mueve la bici atrás o un poco adelante, ya no estoy para arriesgar y no tengo técnica y entonces no domino. Y ahí se me van todos y luego intento cogerlos y que burguen un poco. Hoy ha sido una etapa para nosotros, ¿eh? Épica, que ha habido lluvia, que ha habido diluvio, que ha habido granizo, que ha habido frío. Yo me imagino que en tu época de ciclista recordarás de estas de decir, ¡guau! ¿Por qué me metí aquí? No, no tuve etapas, sí, de frío, lluvia, pues alguna clásica de estas, el vieja oston vieja con nieve. Pero es que a mí como nunca me ha gustado el frío y tal, no he disputado esas pruebas. Bueno, sí, me ha pillado en el giro, alguna montaña, pero no muchas así de mal tiempo. Pues siempre, cuando podía, intentaba elegir las de buen tiempo, en julio, hasta que un año también en julio nos nevó y se supone expender la etapa. Pero la mayoría no me han pillado muchas. Estás aquí con tu hijo. ¿Te ha convencido más tu hijo que Melchor Mauri para venir para aquí o qué? No, Melchor me andaba echando siempre la invitación ahí, ahí, ahí. Y mi hijo pues le gusta bici, vive de la bici, ha corrido en bici. Le gustan todos estos temas de eventos y de hacer cosas y le hablamos para hacer la Cup Epic en Sudáfrica. Estuve a punto de ir, pero una vez que vi recorridos y bajadas, subidas, dije, ¡bueno! ¿Se acabó? Nada, no había formado. Sí, esa es técnica, esa es técnica. Sí, eliminado. Y al final me eché para atrás. Y luego ya pues al final hablé con Melchor y ya me dijo que estará más rodadora, pero me ha traído aquí al mediano y un poquito complicado. Y de rodadora poca. Y que te iba a decir, ¿qué es lo que te está, tantos años de ir a cabo la bici, aquí, con lo que más te está sorprendiendo o incluso llamando la atención? Bueno, el venir con mi hijo, él vive ya en Mallorca, ya lleva su vida, entonces convivir una semana con él en el campamento. En carrera hemos ido juntos, a veces me deja, a veces te cojo, a veces andamos ahí. Pero convivir esta semanita juntos es bonito. Hay más familias de padres, es una opción. Vienen empresas, vienen amigos y venir con tu hijo lo disfrutas más intensamente. Cuando estás en casa cada uno tiene su trabajo, sus cosas. Y aquí es las 24 horas, comes, desayunas, estás en el campamento, estás en carrera, o sea, es más intenso. Y eso pues es bonito. Y luego pues el ambiente. Yo vengo con un equipo, pero veo que la gente viene sola. Cada uno tiene sus retos, su historia, con empresas, aunque están todo el día trabajando, pero luego también vienen a disfrutar de su pasión. Será no es una de la bici, que es lo que nos gusta. Y no sé si, claro, la gente no habrá parado, hostia Miguel, hostia Indurain, hostia Miguel. Aquí no paran, una vez que dan la pistoletazo a las 8 ya no para nadie, no espera nadie. No, sí, luego fotos, luego alguna firma, la gente ha traído, como sabía que venía, ha traído recuerdos que tenían de hace 25 o 30 años para que se los firme. Bueno, sí, la verdad que es con un respeto, pero la gente se atreva, han vivido esa época y todavía tienen recuerdos y es bonito que todavía se acuerden. Hay muchos ciclistas, deportistas, que al principio les cuesta retirarse y dejar aquello que, bueno, lo que han vivido y sabido hacer toda la vida y que además les ha dado, pues eso, un gran reconocimiento. ¿A ti hay algún momento que digas, ah, he hecho de menos los tours, la competencia, los entrenos? No, hombre, es difícil en el deporte, no solo en el ciclismo, sino en el deporte. Por suerte cada vez se está alargando un poquito más por los entrenamientos, cómo te cuides y tal, la carrera de un deportista, pero nosotros tenemos suerte, que es una carrera de 10, 15 años, pero hay deportes que son 2, 3 años y empiezas muy joven. Y hay verdaderos traumas, hay una pasión que has empezado desde jovencito, ha sido tu trabajo, tu ilusión y de repente se acaba y tienes que buscarte la vida y la vida es complicada y entonces algo que has hecho con mucho interés, pues he puesto a dejarlo. Y en mi caso no, en mi caso, por suerte no tuve lesiones, no tuve caídas, pude hacer unos buenos años de profesional y ese gusanillo de la competición, pues ya lo quemé bastante. A veces me pico aquí también, pero me dura nada. El sprint. 10 minutos y veo que no puedo y vuelta para atrás. Aquí hay algunas historias que son espectaculares, o sea, la Titan es una carrera donde cada persona, incluso más que ciclista, es una historia con patas, la mayor parte de veces de superación. No sé si te han contado alguna. Sí, muchos vienen, es su profesión, vienen a competir, a ganar, a trabajar para un líder, es una competición, serán 50, no sé. El resto viene a ser un reto, a intentar acabarla. Es un reto, es el que no está acostumbrado a que sea tu profesión. Es un reto difícil, una semana, tantos kilómetros, tanto esfuerzo, dosificarse, prepararse todo el año, es un reto difícil. Claro, tienes tu trabajo y tú quieres compaginar, entrenamientos. Y veo que hay gente que le pone muchas ganas. Otros también vienen aquí como aventura, también, y les cuesta llegar a hacer el cierre en el control. Es muy variado, no pensaba que era tanto, pensaba que iban a ser un poco más, sí los que van a competir, pero el resto que sería un poquito más igual, pero hay mucha diferencia. ¿Y escuchaste a alguien que te haya venido y te haya dicho, Miguel, te voy a contar mi historia, o de las que hayas escuchado por aquí, de gente que ha superado cosas y que están aquí un poco como culminación de esa superación? Sí, a todos nos une la pasión de la bici, y luego unos vienen por ayudar a la gente, que están pasando ahí para recaudar fondos y para dar a conocer la visibilidad de enfermedades. Otros vienen después de haber superado enfermedades como premio a sí mismo por ese esfuerzo. Otros, pues no sé, hay casos que han pasado cáncer y que tienen previsto ir hablando con uno o que la semana que viene tienen programado una operación. Hay muchos casos. Y te lo cuentan, a ver si vas andando en bici y como lo podemos ir hablando y tal, pues te lo cuentan y la verdad que te sorprende que estén ahí con esa ilusión pedaleando. ¿Y no se te pone de vez en cuando hay el corazón como en un puño? Cuando escuchas de, no sé, tú has estado sano, has estado entero, todo te ha funcionado, y de repente te encuentras a un tío que te dice, pues yo, Tomás, yo estoy en quimioterapia, y les he dicho que la paren unos días porque vengo a hacer la títula y luego vuelvo. Es otro de los casos. No, o sea, sí, te sientes, joder, qué fuerza de voluntad tiene y tal, y dices, joder, soy un privilegiado de que sufres, estás cansado y tal, pero eso no es nada comparado con lo que hace otra gente. Entonces, al final relativizas mucho todo el cansancio que tienes, toda la fatiga que tienes, y dices, pues eso lo llevas fácil. ¿El ciclismo de antes o el ciclismo de ahora? ¿Pero en competición? Sí, en competición, en cuanto a vatios, no vatios, sensaciones, cómo se corría antes. Yo ahora no te puedo decir, no te puedo decir porque no estoy metido en la competición. Hay más tecnología y tal, pero en mi época también aplicábamos más tecnología que los de antes. Al final vas evolucionando, ruedas, bicis, contralop, pusimos la cabra, pusimos el manilla de triatlón, los sistemas de freno, o sea, íbamos evolucionando de lo que había antes. Ahora han evolucionado más todavía, es la tecnología, no se puede parar. Eso está en todo y quedarse atrás, al final el deporte se muere, el deporte tiene que ir evolucionando con los tiempos. Y ahora piden vatios, pues vatios. Piden pinganillo, pinganillo. Los ciclistas lo demandan. Que bloquee un poco la carrera, que cambia, sí, pero todo lo cambia. Las ruedas buenas también cambia, la bicicleta ligera también cambia, o sea, pero yo soy de que hay que ir evolucionando. Y hay una cosa que me flipa cuando veo vídeos, retransmisiones, victorias, y veo cuando ibais sin casco y con la gorrita, y era lo más normal del mundo, y veías las bajadas y tal, no sé qué, que esa bajada, y lo ves hoy en día y te parece una cosa casi anacrónica que sea imposible. Pero es cuestión de imágenes, sí, para una caída tonta aquí el casco te puede salvar, pero si bajas el turmalé y te caes, pues ya puedes ir con casco, con gorra, como no lleves un paracaídas y te libra. Porque cuando bajas no ves el peligro, vas convencido de que dominas la bici y tal, y si tienes un problema pues te caes. Pero yo he ido luego en plan tranquilo, y los precipicios que hay por aquí bajaba yo así rapidito. Entonces en esas caídas no tienes nada que hacer, lleves casco, no. Sí, las caídas pequeñas pues te protege y hay que llevarlo. En esa época, ahora que hablas de, es que lo veo las bajadas y tal, y no sé qué, es que bajabais, bajan y bajarán como auténticos locos, porque os la estáis jugando. No, no te la juegas, o sea, tú aceptas que hay un riesgo en tu profesión, arriesgas, sabes que es una profesión que tiene sus dificultades, y si quieres ser profesional tienes que aceptarlo. Y luego bajas asumiendo que, o sea, no bajas sabiendo que te la vas a dar, pero tú crees que no te la vas a dar, que vas a estar dominando, que dominas, claro, vas cansado, cualquier pequeño incidente tienes problemas. Pero has asumido que una caída o una lesión es parte de tu trabajo, ¿no? Tú eras un señor y cuando, o al menos así se decía, ¿no? Y de repente tú, por la general, y cuando había un etapón de montaña y te ibas con otro, al final ni nunca le sprintabas y la victoria para él. Bueno, a veces sí, sprintaba un poco, pero no, yo soy más de marcarme un objetivo. Yo empezaba a entrenar en diciembre, para julio, es un objetivo a largo plazo y día a día, fam. Entonces yo marcaba París como objetivo, eso, y el resto, etapas, metas volantes, París. Que te salía, te salía todo, que no te salía, no te salía nada. Entonces, era mi forma de trabajar. Hay otros que van a por todo y tal, luego se quedan sin nada, depende del carácter de cada uno. Bueno, el mío era desde diciembre, un objetivo y ir a por ahí. Y así conseguiste cinco tours. Hombre, un poco más difícil. Bueno, pues, con un poco más. Pero el sexto, el que, digamos, cuando no llegó el sexto, dolió mucho. Viste clarísimo, se acabó. Venga, vuelvo el año siguiente. ¿Cómo lo gestionaste eso? No, yo hice lo mismo que otros años. Bueno, lo mismo, intentas hacer lo mismo, pero en un año, desde diciembre a julio, hay lesiones, hay enfermedades, hay cambios de estrategia, ves que el rival está más fuerte, pues intentas tú mejorar, voy a encontrar el otro, tal. Y ese año lo hice bien hasta el Tour, y luego la carrera no me salió. O sea, no estuve a tope, fallé los días claves y no me salió. Así como en otros años, pues no tuve ni caídas, ni pinchazos. Bueno, tuve, pero pude solucionarlos. Ese año se me complicó todo y no pude. Y en el deporte lo aceptas. Cuando das todo y haces todo lo posible por estar adelante. Otra cosa es que si no hubiese entrenado, no hubiese hecho las cosas bien y tal, pues sí. Pero haciendo todo bien y el rival te gana, tienes que aceptarlo. ¿Cuál es, de todos los que hayas tenido, el rival que digas es el peor, peor no como persona, pero el peor, el más duro, el que me lo haya puesto, más tal, y el que cuando ella decía, hostia, que este también viene, ella decía, ay madre, la que se va a liar aquí. No, yo estaba convencido de que si yo estaba bien, hacía las cosas bien, pues iba a tener un buen nivel. Y luego he tenido diferentes rivales. Estaba Buño, que tenía muchas cualidades, pero mentalmente era más débil. Luego estaba Roaming, que era muy bueno. El calor le afectaba un poquito más. Y luego Chiappucci, que este no tenía un gran motor, encontrándolo, perdía un poco, pero era atacante todo el día, te la liaba en el llano, bajando, subiendo. Tenías que estar muy atento con él. Entonces, eran tres rivales, luego tenía otros también, pero así los tres, cada uno diferente, me he puesto las cosas. ¿Y cuánto de importante crees que es un equipo en una consecución como un tour o una vuelta o un giro? Porque a veces ves a alguno que va más desperdigado y aún así logra, pero cuando no hay equipo la cosa se complica. Sí, antes igual podía salvarte, pues estuvo Red Lemon y otros que con la calidad que tenían sin un equipo claro pudieron ganar. Pero hoy en día si no tienes un equipo, no. Es un deporte individual, si tú no das pedales, la visión no va. Pero luego estrategia, abanicos, a la hora de si tienes un pinchazo, si necesitas algo, si tienes que tensar la carrera. O sea, un gregario es importantísimo. Y se valora mucho, un gregario bueno, se valora mucho y es importante. Pero no en el ciclismo, sino un poco en la vida en general. ¿Y cuál fue para ti el mejor gregario? No, no puedo decir nombres. Es difícil, ¿no? Todos fueron, con otros tuve más relación que con otros, unos fueron más gregarios, amigos, compañeros que otros, porque estuvieron más años o más carreras conmigo, pero todos fueron importantes, todos hicieron una gran labor. Sé que es muy difícil, pero si hiciera aquí como la típica de anacronismos y tal, y metemos en una misma carrera, en los años buenos de cada uno, a Contador, a Indurain, a Armstrong, a Froome. Sé que es ciencia ficción, ¿eh? No sé. Pero ¿cómo, cómo? Difícil porque todos, uno un poco más escalador, uno un poco más contralogista, depende de la época, si ha habido etapas más largas, más cortas. Yo, por suerte, tuve en mi carrera muchas contralogas y largas, de 80, 60 kilómetros, que eso me beneficia mucho. Hoy en día tienen más cortas, entonces beneficia más a los escaladores. Todos muy buenos, pero no sé, ¿quién un poco mejor que otros? Eso no. Aquí cada uno elige el que le gusta, el estilo, su forma de ser, su forma que ahí sea bueno o sea malo, si a ti te gusta, pues lo animas y a tope con él. Y, sin contarte a ti, si tú tuvieras que decir como aficionado, para mí, hostia, el top de los mejores, o los que me hacen vibrar más, o los que más me flipan como ciclistas. A mí el que más me gustaba en mi época cuando era joven era Bernal Inol. Muy buen corredor, muy luchador, muy bueno contra la loda, montaña, y yo era joven y he sido mi ídolo. Corrí con él unos años antes de que se retirase, corrí con él y fue un verdadero placer, aunque me torturó un poco, que yo era muy joven, pero fue muy bonito correr con tu ídolo. Y luego, pues, a mí me gustan los corredores que hagan buenas contra el oro, o sea, tipo Ulrich, Oristatum Volant, o sea, gente grande como yo, de mi estilo, que no tiene muchas oportunidades, porque si viene a la vuelta son todas unas trampas de un 30, un 20% y no tiene muchas posibilidades, pero ese estilo de corredor es el que más me gusta. Oye, y este año ha habido tour que queda un poco descafeinado, giro que queda un poco descafeinado, en cambio la vuelta, bueno, al menos a mí la sensación que me ha dado es que cada día jaleo, cada día ahora se escapa uno, ahora Roglic, ahora Carapaz, ahora Enric Mas, ahora... ¿Y qué había? Sí, el tour estuvo más bloqueado, más bloqueado porque estaban muy igualados y había un equipo muy potente que era el de líder y bloqueado, pero estuvo muy emocionante al final porque hasta el último día no se supo quién ganaba hizo un chaval joven, una excepción en contra de los hundimientos de otro que tuvo un mal día. El lío ha pasado un poquito más así porque ha habido muchos descartes. Es que este año ha sido muy raro. Tú tienes una programación, como te he dicho, antes de diciembre a julio, pero este año no. Hay países que han podido entrenar, otros países que no han podido entrenar porque estaban confinados. Unos han hecho más rodillo y que parece que es mucho el trabajo, pero al final se ha visto que no vale para nada. Entonces este año ha sido un poco raro. Y la vuelta está, la verdad, muy igualado. Estos últimos días está todo igualado y está muy disfrutado de los cambios de líder. Este año ha estado interesante, muy intenso porque ha sido en pocos meses la competición. Y eso al corredor también, hay gente que lo lleva mejor que otro. Esa intensidad de tener que en un mes dar todo el trabajo. Ahí diste la clave. ¿Rodillo sí o rodillo no? Porque claro, ahora sí hay confinamiento, lo que sea, está todo dios ya para comprarse un rodillo. ¿Qué dice Indurain de eso? Una cosa es la alta competición, que eso ya tiene un programa de trabajo diferente. Para mantenerte la actividad, sí, para mí, yo no lo hago. Pero está bien para quitar el gusanillo y quitarte el mono de salir a la carretera. ¿Y todo esto de redes sociales y tal? Antes me has dicho uy, 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 esto ya me ha pillado. ¿También es porque tuviste mucha exposición en su época? ¿Ya quisiste decir hasta aquí? En mi época no había. Esto, hombre, sí, tenías entrevistas, fotos, pero era mi trabajo y lo llevaba. Nunca me ha gustado, pero lo llevaba, lo aceptaba y era parte de esto. Pero luego, todo el tema redes y todo el tema este, veo que se pierde mucho tiempo y... Eso es verdad. Y si vives de ello, pues sí, pero yo no vivo de ello y no estoy en nada. Y últimamente hasta el móvil lo estoy... Ahí silenciando un poquito, ¿no? Dejando, olvidar. Y no creo ni que lo lleve, o sea que no... no soy mucho de eso. Y Miguel Indurain, a día de hoy, ¿qué hace de bici cuando, para entrenar? Bueno, para entrenar o simplemente tú lo que dices es, no, yo salgo en bici o entrenas. No, yo no entreno. Yo salgo a rodar en bici, no hago series, no hago potencia, no hago nada. Yo disfruto, salgo, me paro cuando hay que parar. No sé, estoy disfrutando, haciendo algo más largo que intensidad. No soy muy intensidad, ya me toco en los años y entonces disfruto de la bici. Y sobre todo carretera es la que más me gusta. Ya para acabar, en tu época estuviste muchos años a un gran nivel, al más alto. ¿Tuviste que renunciar a muchas cosas, sufrir mucho, dejar muchas cosas de lado al final para, tanto de comer como de beber, como de salir con los colegas, como de algunas, lo que sea? No, haces una vida diferente. O sea, cuando te gusta un deporte y ves lo que tienes que hacer para ser deportista y ganarte la vida con ello, te interesa o no te interesa. Mis amigos hacían otra cosa y a mí me interesaba esa, pues decides y si te cuesta mucho pues la alimentación, el entrenamiento, tal, pues lo dejas. Pero si te gusta y lo aceptas como parte de tu vida, lo llevas, no es un sacrificio, el no salir, el estar de juerga, el llevar otra vida diferente. Es tu vida y lo aceptas y es un poco una forma de vivir. Y tú que eras un tío así grande al inicio de temporada o pretemporada, tal, te costaba ir afinar como un cuchillo, meterte en peso. Me cuesta, me cuesta todavía. Porque comer no paro, o sea, no, no, doy fe, le he visto y doy comer, y luego pues lo tienes que quemar y lo tenía que quemar pues entrenando. Pero no me importaba, si había que entregar más horas, entrenaba. Pero primero comer y luego ya ya vemos y hacemos. El míster cuando te subía a la balanza, a la báscula en pretemporada te decía Miguelón, aquí sobran, ¿qué podrían sobrar? ¿5 o 6 o no tanto? Sí, 8 kilos en invierno, sí, no había problema. Uf, soy alto, pero luego empezabas a entrenar con volumen, con tal, y poco a poco no así de golpe, sino que tengo un trabajo con dedicación el ir afinando. También venía bien recuperar, cuando el músculo lo llevas a un límite, recuperarlo y dejarlo recuperar por sí solo, no sé, a mí me fue bien. Luego, cuando hay que exigirle, pues también, pero si lo tienes todo el año ahí exprimido, al final se cansa. madre mía, yo tengo que cortarlo, porque si no me vas a decir, me has dicho que serían 5 minutos y me has pegado aquí la liada. Sé que todos tenéis muchas preguntas y me estaría 3 horas, pero ya sería casi una falta de respeto porque hay que ir a cenar y acabar de pasar el día. Miguel, muchas, 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 muchas gracias. Yo algún día intentaré asomarme por tu tierra y que salgamos a pedalear un poquito que eso ya me haría el tío más feliz, feliz, feliz. A ver, cuando llega por allí. Venga. Y si no, mañana, cuando salgamos, a rueda. Pero que no hay manera porque el tío empieza tal, se empiezan a meter todos detrás y, pero bueno, yo creo que si mañana nos metemos a rueda, sale yo, ganamos el dúo mixto que estamos ahí segundos y damos el salto. Damos el salto ahí. Muy bien. Oye, encantado. Bueno, hasta aquí, y Miguel Induray.